Muy buenas a todos, bienvenidos a New Soccer Champs. Vamos a continuar aquí nuestra mesa de aventura con el Dover, en la quinta división de la liga inglesa. Y ya sabéis que en esta quinta división hemos ya matemáticamente ganado el título, nos lo dieron en el vídeo anterior. Por lo tanto, pues bueno, ya realmente es pasar fechas, pasar fechas, hasta que se acabe. A nivel de partidos, esto acaba en el partido número 46, es decir, quedan 7 jornadas. Por lo tanto, 1-2, o llegásemos a terminar hoy si le damos mucha caña, y si no el próximo día, sí o sí, finalizamos la temporada. Por lo tanto, estamos llegando al final, y con esto, con la temporada bajo el brazo. Hemos hecho que el Dover no es por nada, pero lo hemos cogido en sexta división, ganamos el título de sexta. De ahí pasamos a quinta, que es donde estamos ahora. Matemáticamente ya hemos ganado el título de quinta división. Por lo tanto, con la tontería, el Dover ha pasado de sexta a cuarta división, ganando el título de sexta y ganando el título de quinta. O sea, una auténtica barbaridad. Con esto, pues seguramente, creo yo, no es al 100%, pero yo creo que ya cambiaremos de club. No porque no vayamos a disputar la cuarta división inglesa, sino porque yo creo que al Dover se le van a ir bastantes jugadores por edad. Se van a retirar, a jubilar futbolistas del fútbol profesional. Ay, me faltó efecto ahí, me faltó efecto. Entonces yo creo que con la época, con el Dover, va a finalizar. Eso no quiere decir, vuelvo a decir, que no vayamos a por la cuarta división, eh. Ojo. Pero bueno, que podría... Joder, no me está saliendo el pase, tío. Que bueno, que eso. Estoy dando a hacer el pase este, pero no me está saliendo hoy. Da igual, o sea, tampoco es que importe mucho, pero que no me sale, vamos. A ver, a ver ahora. No. Hoy no me está saliendo, eh. Hoy no me está saliendo. Hoy, hoy, no, no, no. No me quiere salir. A ver, a ver. No, es desjugada clarísima. Vale. Bueno, esta jugada... Se decide de otra manera. Por lo tanto, a ver, ¿podríamos seguir con el Dover en la cuarta división? Podríamos seguir. Lo que pasa es que es lo que os digo. Si queréis lo podéis mirar, pero una gran barbaridad de jugadores del Dover... Dover son jugadores bastante mayores para el fútbol profesional. Yo creo que muchos se van a retirar, eh. Y no sé yo si vamos a tener suficiente dinero como para poder fichar jugadores para esa división. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Porque, a ver, por ejemplo. Vamos a ver los que están aquí. Son 65, 65, 64. Nosotros tenemos... Mira, por medio ahora mismo sí podríamos ganar la primera división. Por medio. La cuarta división. Por media sí podemos. Por media sí que podemos. El tema está... El tema está... Si es que a lo mejor continuamos. Que BNC... 35, 35, 33, 35. Te quedarías 31, te podrías quedar... 37, 35, 36, 38, 38. Era lo que os digo. O sea, es bastante factible. No sería de extrañar. Que, vamos, eh. Siete jugadores, ocho jugadores, más o menos del Dover, se retiren. Que sí. Y es verdad que cuando se retiren nos viene un jugador de recambio. Pero ese jugador de recambio... Vamos, eh. Muy probablemente, muy probablemente no tendrá el nivel... Para la cuarta división. O al menos no en una temporada. A lo mejor en un futuro sí, pero no en una temporada. No sé. A lo mejor, eh... A lo mejor habrá que ir pensando en cambiar de club, eh. Cuando acabe la temporada. Y ya veremos en un cuarta división o otro por ahí. Ya veremos. Ya veremos. Uff. Tío, últimamente... Bueno, digo... Últimamente no estoy metiendo faltas. Pero en verdad sí que estoy soliendo meter faltas. Pero me gustaría meter más faltas, tío. Ser como que cuando hay una falta... Es decir, bien, una falta. Y pum. Clavarla, ¿sabes? Pero bueno. Nah. Quería un tiro para el otro lado. O sea, quería decir un... La verdad es que quería hacer un efecto raro. Quería apuntar al primer palo. Pero con efecto al segundo. Fue un poco extraño lo que quise intentar. Uy. Al palo. Gol. Uy. Oye, pues ha tenido... El Bromley este ha tenido dos buenas ocasiones. En verdad, eh. Durante el partido. Bastante buenas. Una de las que acabamos de... Una de las que acabamos de ver. Vale, últimos cinco minutos. Es que si hubiera una manera... Esto es interesante verlo. En el que tú podías ver qué jugadores sí o sí se van a retirar. Me explico. Por ejemplo. X futbolista, 35 años. Entonces, bueno. Este se puede retirar. Pero que tú sepas si se barra o no se va a retirar. Porque, por ejemplo. Si yo supiera que varios de mis jugadores... Porque mucho que tengan 35, 36 años. No se fueran a retirar. Pues nos podríamos quedar. Y el peor de los casos. Y eso lo vendemos. Que algo nos llevamos. Me explico. Pero claro. No sabemos si se van a retirar o no. Si se retiran nos fastidian. Si se quedan... Hombre. A lo mejor bajan un poco de media. Pero... Bien. Ahí le hemos clavado. Este sí le hemos clavado. Pero bueno. No sé. Así como idea. La verdad es que estaría bien que meta una actualización. Algo que sea como, por ejemplo. No sé cómo decirlo. Años antes de retirarse. Por ejemplo. Si es un jugador de 20 años. Pues te diga... En 15 años se retira. Por ejemplo. Y si es un jugador de... Yo qué sé. En 34 años. Que te diga... En 0 años se retira. Es decir. Que al final de esa temporada se retira. O en un año. Es decir. La temporada que está jugando. Y un año más. No sé. A lo mejor sería interesante eso. A lo mejor sería interesante. Ha dado el palo. Por cierto. Este tiro. Ha dado la parte interna del palo. Y ha entrado. No sé. No sé qué os parecerá. Pero a mí. Personalmente. Mal idea. La verdad es que no me... No me parece mal idea. No sé. Ha habido ya varias veces. Y vosotros lo sabéis bien. Porque así me lo habéis comentado. Que cuando yo digo que... Vendría bien algo de meterlo o actualizarlo. Pues... Acaban haciendo o eso o algo parecido. Así que, bueno. Si alguien me está escuchando. Pues dejo caer. Que a lo mejor... A falta de ver la opinión de... Pues de la gente. Yo creo que sería una buena idea saber cuántos años le quedan al futbolista antes de retirarse. No sé. Porque, por ejemplo, en la vida real tú lo puedes saber. Es decir, tú hablas con un futbolista y lo sabes. Pero aquí no. No lo sabes. Entonces tú dices... Bueno, el de jugar de 35 años se va a retirar. Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo lo dejo caer. Por cierto. He hablado justamente de lo de las faltas. Y en este partido he metido dos faltas. Cositas. 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 No sé. A mí me parece buena idea, la verdad. Personalmente. A lo mejor la última cinemática. La clavamos. Yo creo que con esto se va a acabar el... Bueno. A lo mejor no hay ninguna otra cinemática. A ver. Mejor que no haya. Se acaba antes este partido. 24. Perfecto. Muy bien. Pues... Partido hechísimo, la verdad. Partido muy... Espera. Voy a dar la vuelta a esto. Es incómodo ahora. Partido hechísimo. Vale, pues ganamos. Contra quiénes jugamos ahora. Bueno, el equipo está bien. Partido... ¿Qué partido es este? Que vamos a disputar ahora. El 42. Son 46. Cuatro partidos quedan. Y mira, esto lo podemos saltar. Así que... Tres partidos van a quedar. Pues a lo mejor sí que nos hacemos todos los partidos que nos quedan hoy, eh. Cuidado con eso, eh. Cuidado con eso que a lo mejor sí que nos comemos todos los partidos hoy. Venecet. El delantero. Vamos a ponerte a ti aquí. Y cambiamos. Vale. Venga, pues continuamos. Tres partidos quedan por delante. Sí, yo creo que hoy nos vamos a acabar la competición, eh. O eso... O acabamos hoy la competición. O lo dejamos para jugar el último. Porque cuando juegas el último partido, directamente tienes que elegir club. Y el problema es que ahí podemos tardar un rato. Porque tenemos que empezar a mirar medias, a mirar equipos, a mirar coste de los bugs. Ahí tenemos que mirar... Uy, vale, le doy un botón que no debería. Me cago en la leche. Perdón. No está. Ahí tenemos que mirar varias cosas. La verdad. Ahí tenemos que mirar varias cosas. Tío, le he dado a tirarme, pero mi jugador no se quería tirar, macho. No quería tirarse al suelo. Entonces, ya veremos si hacemos los tres partidos que nos quedan o los dos. No creo, por cierto, no creo que nos dé para simular ningún otro partido, eh. Porque no sé cada cuántos partidos es una simulación, pero a lo mejor es cada cinco o seis partidos aproximadamente. Entonces no creo que deje simular más. No creo, eh. No creo. No creo. A ver, lo idóneo es... A ver, claro. Iba a decir, lo idóneo sería seguir en el Dover. Pero es que, claro, no sabemos cuántos jugadores nos van a retirar. Yo lo vuelvo a decir. A mí me parece bonita lo que he dicho. Y me serviría, por ejemplo, ahora mismo me serviría para bastante saber esa info. Porque si tú dices, mira, en el Dover este juego se retira, este no, este sí, este le queda un año, este le quedan dos años antes de retirarse. Y ahí haces una planificación en base a eso. Y dices, vale, pues este tío... Me lo quedo. Este tío lo vendo. Este tío no sé qué. Me explico lo que quiero decir. Lo mejor es interesante. El problema podría estar en que, por ejemplo, un jugador que ponga que se va a retirar en cero temporadas, es decir, que se retira a final de esa temporada, tú en la última jornada lo puedes vender. Y aunque lo vendas por una tontería, es una tontería que sales ganando. Porque se va a retirar, ¿no? Bueno, aunque por otro lado, si te lo quedas, te da un jugador joven. Que a lo mejor puede valer más. Es verdad que tiene esa contraparte. Es verdad que tiene esa contraparte. Así que no sé. Bueno, veremos. Joder, pues me parece que es cada más, la verdad. Al menos me da la sensación, Taru, de que la simulación es cada más partidos. O sea, no cada dos o cada tres. Me da como que es cada cinco. Que puede ser cada tres, ¿eh? Perfectamente. Las temporadas que yo juego siempre la gana Leverkusen. ¿En serio? Curioso. Voy a tirar. Va. ¿Cuál es tu color favorito? El mío o el azul. Pues el mío depende de para qué exactamente. Porque, por ejemplo, para un coche, pues un azul en líneas generales no. Pero por lo general el azul. El azul oscuro. Esta liga ya está ganada. Sí. Matemáticamente. Matemáticamente está hecho. Podemos tachar otra liga. Bueno, hemos tachado ya una liga de la lista. Que para ahora tenemos... Es que lo tengo apuntado en el otro lado. Pero tenemos tres títulos, ¿no? Teníamos ahora mismo tres títulos. Vale, hechísimo. Perfecto con el doble. Muy, 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 muy bien. Queda un partido. Queda uno. Pues yo creo que sí vamos a jugar el último partido, ¿eh? Sí, lo vamos a jugar. No me va a dejar simularlo. Pero vamos a jugar el último partido. Pues último partido. Ya veremos si último partido con el dober. Pero lo que sí sabemos al 100% es que es último partido en la quinta división. Ya veremos si con el dober o sin el dober. Veremos. Ay, no me cogió el efecto, tío. No me cogió el efecto de la pelota. Ficha Bellingham. Ah, pues sí. Ahí está. Ahí está. Antes de terminar la temporada, 2 a 1 antes de una nueva temporada, vende a los jugadores viejos antes de que se jubilen. Así para poder ganar algo de dinero. Claro, es lo que yo justo estaba diciendo. Joder, macho. ¿Qué te viene mejor? ¿Vender a los jugadores antes de que se jubilen o vender a los jugadores jóvenes que han salido debido a que ellos se han retirado? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Qué es mejor? Claro, dependerá, me imagino, de tu... madre mía. De tu nivel de la cantera. Entiendo, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto el nivel de cantera es rentable hacer una cosa u otra? ¿Sabéis por dónde voy? ¿O sabéis...? ¿O no? Ficha Ochoa. ¡Buf! Lo acabo de clavar. No voy a mentir. Esto es un tiro, por ejemplo. Esto es una cinemática que he hecho, pero realmente he hecho... Y si el partido estuviera muy igualado o estuviéramos perdiendo o algo así... No hubiera tirado. La verdad es que no hubiera tirado. Pero bueno, ya que está esto ya tan... Tan hechísimo... Pues bueno, da un poco igual. La verdad. Bah. Qué pena. Qué pena. Venga, últimos 20 minutos y se acaba la temporada. ¿A dónde nos iremos? Veremos. 10 minutos. Vamos. Voy a cruzarla. ¡Ay! Le ha fallado. Madre mía. Estoy fallando una barbaridad en este partido. Bueno, también es verdad. Y esto hay que decirlo, que no estoy aquí con la... Bueno, ganamos al final. Que no estoy aquí con la tensión de... Oye, hay que ganar por los puntos de no sé qué. Para nada. Ojo, ¿me empata al final? Pues sí, me empató al final. 3-3. Partido loco este. Partido loquete. Ah, no. Mira, me gana. Bueno, espérate. A ver. Me empata. Empatamos. Vale, pues ya estaríamos. Pues último partido de la temporada hechísimo. Con esto, pues nos llevamos el primer título. Con una diferencia abismal, abrumadora, espectacular. Muy grande, la verdad, la diferencia. Así que, bueno, aquí está simulando, 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 simulando. Pup, 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 pup. Continuar, continuar, continuar. Bueno. Un montón de cosas que no me interesan. Si os interesa alguna, pues paráis. Y veis si algún torneo de los que salen os interesa. A mí me la pela, la verdad. Nos interesa lo nuestro. Final de la temporada. Vale, pues ya está simulando. O sea, que habría, si quieres hacerlo de vender, tendrías que hacerlo antes de la última jornada. Es decir, tendríamos que jugar la última jornada sin esa mejora. Vale. O sea, sin esa mejora, sin esos jugadores. Que bueno, si ya está matemáticamente ganado, te da igual. Pero si te lo estás jugando, puede ser peligroso. En este caso no se hubiera dado igual, la verdad. No se hubiera dado igual. Vale, pues simulando está. Habrá que mirar ahora. Habrá que empezar a mirar equipos, ofertas que nos llegan. A lo mejor no nos llega una buena oferta y no estamos riendo para nada. A lo mejor no nos llega aquí una oferta potente y ya está. Y listo. Podría ser. Podría ser. Venga. Kylian Mbappé, el Balón de Oro. Vale, pues aquí estamos. Máximo goleador Benicet con 47. Mejor resultado 6-0. Mejor resultado 4-1 que nos metieron. 52 jornadas, 42 victorias, 6 empates, 4 derrotas. 135 goles a favor, 44 en contra. Al final un más 91 de diferencia. Estaba fascinado con el rendimiento del club esta temporada. Vale. Tenemos una oferta de una cuarta división. A ver, voy a confirmar. Lo que acabas de hacer es quinta división, ¿verdad? El título que acabas de conseguir es de quinta división. Exacto. Vale. Y me acaba de llegar una oferta de un tercera, de un cuarta división. La cuarta división sería la liga en la que vamos a ir ahora. Es decir, me está haciendo una oferta, un club de esa división. No te voy a mentir. El Chetleyman. Espérate un momento. Voy a poner otras ofertas. 64. Espera un momento. Es que esta oferta puede ser buena. Es que puede ser que nos vayamos a Cheltenham. Podría ser, ¿eh? Darme un segundo porque voy a anotar. Voy a anotar esto. 64. 62. Voy a anotar la media. 67, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a ver en cuarta división. Clubes. Inglaterra. Cuarta división. Mira. El Chetleyman. ¡Uh! Yo que me voy a ir al Chetleyman. Al Chetleyman me voy a ir, ¿eh? A ver, por ejemplo, el Wimbledon. El Wimbledon. 63, 63, 68. Vale. Él tendría más defensa y más ataque. Vale. El Chetleyman es el que yo me voy. Sí. Bueno, está en otro orden. Si tiene 68... Bueno, da igual. Ah, mira. Aquí lo veo bien. El Chetleyman. Yo tengo el club con más defensa. El mío capo es Pocho. Pues voy a coger el Chetleyman. Voy a coger el Chetleyman. Voy a coger el Chetleyman. Sí. Vamos a coger el Chetleyman este. Ah, coño. Que no es Chetleyman. Es Chetley... 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 Joder. Chetley... No puedo decirlo. Chetleyman. Es el Chetleyman. Chetleyman. No puedo. Bueno. El... 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 El pajarillo. ¿Y de dónde te gusta la oferta de tapé y china? Creo que voy a seguir con el Chetleyman. Lo voy a llamar al Chetleyman, ¿eh? O sea, me da pela. Vamos al Chetleyman. Vamos al Chetleyman. Sí. Me gusta. Vamos a ir al Chetleyman. Toma de control. Sí. Nos vamos al Chetleyman. Te dan la bienvenida al club. Sí, sí, sí. Lo veo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Chetleyman. Chetleyman, cuarta división. Sí. Me parece el ascender. Perfecto. Es que es... 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 Nos viene... Vamos. Como polla al culo. Vale. Ahora lo que habrá que hacer es empezar a planificar la temporada. Que eso lo podríamos dejar para el próximo día, la verdad. Vamos a... Sí. Vamos a empezar a planificar la temporada para el próximo día. Lo que sí vamos a hacer... Es mirar un poco... Eh... Qué tenemos. Hay que mirar un poco qué tenemos. Entonces... De primera vamos a poner un poco... Vamos a ordenar esto un poco para ver un poco cómo... Pues cómo va la plantilla, jugadores... Ya sabéis, este tipo de cosas. Y a partir de ahí vamos a ir viendo. A partir de ahí vemos. A ver, los jugadores que no tengan media 60... Yo creo que habría que despedirlos sí o sí, eh. O sea, los que... O sea, por ejemplo, el Carroll, el Santana, el Gotenny y el Lo... Y ese. Y el Barakunas. Baranuskas. El Baranuskas y el Ferri. O sea, casi todos. El banquillo casi todos fuera. Vale. Porque hay alguno que sea tremendamente joven. No. 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 Bueno. Carroll. Pero es medio... Es Carroll, pero es 54. Está muy lejos. Nada, ninguno. Todos esos fuera. Todos fuera. Todos fuera. Todos esos fuera. Vale. Me parece bien, eh. Vale. Entonces, este sería nuestro equipo. Vale. En el 11 titular... A ver. Habría que fichar a un jugador mejor que Murdoch. La verdad. ¿Cuánto dinero tenemos? 2-2-2. ¿Qué ofertas tenemos? Vale. Me ha hecho una oferta por Katy Perry. A ver. ¿Qué interperry tenemos oferta? Vale. Es este jugador. Me ha hecho una oferta por este. Me han hecho una oferta por este. De Katy Perry. El Katy Perry es... Bueno. No es mi mejor medio centro. Porque está empatado con otros. ¿Cuánto oferta es la oferta? 1-4. Voy a aceptar la oferta de Katy Perry. No lo voy a aceptar ahora. Pero la oferta de Katy Perry la voy a aceptar. Porque 1-4 nos va a permitir hacer varias mejoras. Luego, Luke Skywalker. ¿Es el portero titular o suplente? El suplente. El portero suplente es Luke Skywalker. Vale. Voy a vender a Luke Skywalker. Me parece bien. Y Ben Williams es un defensa. Un millón. Uno con uno. Este de aquí. Ben Williams. Y esta oferta. Este es nuestro mejor defensa empatado con otro. Yo creo que los voy a vender. Porque... Nos dan una oferta de uno con uno. Por ejemplo. Fíjate. Para una temporada nos viene bien. Para una temporada nos viene bien. Es decir. Podemos vender a ese futbolista por 1-1. Media 67. Y me puedo fichar. Por ejemplo. A ninguno de estos. Me ficho por ejemplo. A Kiko Femenía. O Esteban Fel. O alguno de estos. Media 70-71. Yo lo veo. Yo la verdad lo veo. Lo veo. Veo la venta. Yo lo veo. Sí. Yo lo veo. Seguramente pues los vamos a vender. Seguramente los vamos a vender. Yo creo que sí. Porque aquí la idea va a ser una temporada. La idea va a ser una temporada. Porque... Esperad un momento. Terceria división. Por ejemplo. Derby County. Fíjate las medias. Hay que estar en una temporada. Estas medias se van. Estas medias se van. Son muy altas. Son medias altas. Sí. Vamos a estar solamente un año en este club. Bueno. Esto ya no es tonta. Pero vamos a estar un año en este club. Vale. Pues para estar un año vamos a hacer eso. Vamos a vender. Venderemos a esos jugadores. Y compraremos a estos jugadores de 35-36 años. De medias más altas. Y una temporada. Venderemos el banquillo que no tenga medias 60. Y ya está. Y listo. Y para adelante. ¿Cuántos equipos somos? 23. 46 jornadas habrá. 46 jornadas también. 46 jornadas. Vale. 46 jornadas. Ok. Pues por aquí lo vamos a ir dejando. La verdad. Contento. Muy 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 contento. Me gusta el nuevo objetivo que tenemos. Cuarta división inglesa. Después de haber ganado la sexta. Después de haber ganado la quinta. Me gusta. Vamos a por ellos. De primeras. Por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.